¿Qué es eso del artículo número 26 de los Derechos Humanos? Tengo derecho a una educación pública y de calidad. Tengo derecho a unas instalaciones dignas y en material digno. Tengo derecho a una universidad que me valore por mis méritos. Y no por mi dinero. Tengo derecho a que me eduquen con amor y cariño. Tengo derecho a disfrutar aprendiendo. Tengo derecho a tener unas profesiones de calidad. Tengo derecho a una educación en valores. Tengo derecho a que me enseñen a gestionar mis conflictos. Tengo derecho a profesores con vocación. Tengo derecho a que me respeten. Tengo derecho a que me eduquen en la paz y para la paz. Tengo derecho a que me eduquen en la tolerancia. Y para la tolerancia. Tengo derecho a que me eduquen en la libertad y para la libertad. Tengo derecho a la libertad. ¡Tengo derecho a la libertad! ¡Tengo derecho a la libertad! ¡Havٹ, boatmen! ¡Rigura a la libertad! Gracias.